hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo que es el horoscopo para el signo de aries para lo que sería el tema del amor las parejas y el romance en esta segunda quincena del mes de abril fue igual con el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver abril que viene perdón aries que viene para ti en esta primera quincena es una etapa donde se está liberando de muchas cosas como que vienes bien está bajando muchas energías densas que vienes como guardando aquí lo que veo tiene que ver mucho con estar conectando con tu luz y estarte dando cuenta de tu luz te vienes como es empoderando de todas las situaciones que tú viviste en tu pasado que fuiste guardando emociones se están liberando aquí veo obviamente que vienes haciendo terapia o vienes trabajando con algún tipo de terapia holística también donde estás moviendo tu energía donde estás moviendo tus emociones y donde esas emociones como que se están quitando ciertos bloqueos como emociones duras me están diciendo como emociones muy duras que trabajaste en tu pasado se están moviendo y de alguna forma de hecho la reina de bastos me recuerda mucho le dios a décate porque porque le dios a décate te ayuda mucho a conectar con quién eres te ayuda mucho a conectar con esa parte que no eres capaz de ver con esa parte de tu oscuridad de hecho te ayuda a ver en la oscuridad te ayuda a ver a través incluso de los sueños te ayuda a ver a través de aquello que no eres capaz de ver de cómo te comportas de cómo eres en esos sueños o de cómo eres en esa en ese otro lado que es parte de ti también aquí lo que te está diciendo tiene que ver mucho con el liberarte de todas las emociones que vienes cargando desde el inconsciente para que seas una persona más ligera me están diciendo porque aligera sus emociones pero sobre todo para que permita que estas emociones fluyan y sobre todo para que seas una persona más consciente el hecho de que permitas que tus emociones fluyan el hecho de que te permita sentir el hecho de que te permitas que literalmente lo que me están diciendo tiene que ver con que con el rey de oros y estabas como que con muchas de tus emociones mucho de tu cuerpo estaba lleno de muchas emociones como densificadas es posible que hayas tenido algún tipo de síntoma de enfermedad en algún tiempo que vengas todavía viviéndolo pero el hecho de que tú estés trabajando honesto estás trabajando en tu oscuridad estás trabajando en tus profundidades estás trabajando en tus profundidades estás trabajando también con algún tipo de terapia con algún tipo de médico con algún tipo vaya terapeuta psicólogo psiquiatra vaya te puede ayudar quizás no a sanarte como tú quisieras pero te está ayudando mucho porque este es un trabajo constante este es un trabajo también de profundidad y de alguna forma lo que te están diciendo aquí estás en un proceso estás el 8 de copas lo que te dice estás en un proceso de sanación sobre todo a nivel emocional esto obviamente te va a permitir a conectar mejor con las personas pero sobre todo te va a permitir conocer quién eres realmente para que lo puedas compartir con otros y para finalizar mira totalmente el 3 de bastos tal es lo que te estoy diciendo se tiene que ver mucho con trabajo profundidad trabajo con tus con tus aguas profundas con tus emociones profundas trabajo realmente de aprendizaje con lo que hay allí en tu oscuridad no solamente es como soltar y ya es abrirle la puerta a que esas emociones se expresen a que esas emociones se validen a que todo aquello que fue limitado validado o oprimido en tu pasado tal cual que tienes cargando todavía a nivel energético a nivel emocional incluso a nivel mental se empiece a mover y esos movimientos obviamente te pueden poner un poquito es que no no veo que estés inestable es curioso no veo que estés inestable porque tú sabes manejar esto de hecho curiosamente ese es un proceso de sanación y tú sabes manejar los procesos de sanación muy bien porque porque tú eres fuego y el fuego transforma y estás un proceso de transformación o sea te vas a sentir como en tu elemento es curioso porque traes algo algo muy de tierra y algo muy de fuego están como en esta etapa de como que no quieres que cambies probablemente tengas una luna a un venus en tierra ya sea tauro virgo capricornio ok pero traes un fuego también más fuerte entonces una reina muy sutil pero bonita y en energía femenina que es decir de interno tu fuego interno te está ayudando a trabajar a la parte sobre todo física estás en proceso de sanación muy 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 fuerte es un proceso de conectar con quién eres es un proceso de despertar también a tu luz interior no solamente es que no es tanto despertarla porque tu energía siempre está despierta lo que pasa es que le estás poniendo a mover y te estás de alguna forma reconectando con esa energía que siempre ha sido aquí lo que veo y tener una etapa donde están decidiendo realmente con el 3 de bastos estás decidiendo profundizar en ti profundiza realmente y darte cuenta de quién eres pero sobre todo es sumergirte en un proceso de transformación en un cambio en un cambio de conciencia en un cambio de realidad en un cambio porque digo realidad porque esta reina de bastos lo que va a hacer es que te va a ayudar mucho esta reina de bastos también eres tú que si siento energía de la diosa décate sí pero siento que de alguna forma esta energía te está ayudando la sé que te está ayudando es parte de nuestros nuestros pueden ser nuestros guías no tanto guías como maestros lo que como hacemos un trabajo muy puntual con con los dioses con las dioses tal cual y que en algún momento nos llegan a cuidar a proteger sí pero lo que veo aquí tiene mucho que ver con situaciones donde aprendes a confiar en tu luz aprendes a trabajar en ti aprendes a ser ese guerrero que necesitas en ciertos momentos puntuales para salir adelante y lo que veo aquí pues tiene que ver mucho con situaciones de trabajo interior más que buscar y buscar una pareja como tal aquí lo que veo es que estás iniciando un proceso puede ser un proceso de duelo puede ser un proceso de transformar tu vida puede ser un proceso a lo mejor que estás tratando de liberar situaciones de tu pasado de tus ex sanar situaciones de tu pasado de tu niñez también sanar situaciones de algún matrimonio que no funcionó alguna relación que no funcionó sanar todo lo que tenga que ver con la sanación con la liberación se estás liberando estás dejando ir también incluso está dejando ir a lo mejor alguien que perdiste a lo mejor una mamá un papá un hermano una hermana una una tía un tío un abuelito etc o incluso haber perdido una pareja tal cual y de alguna forma lo que me dicen aquí pues te está sumergiendo en esa en esas aguas no es esas aguas profundas que eres tú y de alguna forma estás tomando la decisión de que quieres un cambio y este cambio está llegando este cambio va a llegar tal cual lo que te dicen aquí no te veo enfocándote en una pareja sino más bien en como un trabajo propio un trabajo profundo y un trabajo interior muy 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 fuerte que te va a ayudar obviamente a transformarte en una mejor persona hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle como te suscríbete y nos vamos a ver el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego